Una locura fue la que se vivió en la ceremonia de pesaje del MVM Grand Garden Arena de Las Vegas, para la función de Vox Reyes del Ring, donde los pugilistas Floyd Mayweather Jr., Miguel Ángel Cotto, Saúl Canelo Álvarez superaron sin problemas la báscula. Por su parte, Shane Mosley tuvo dificultades para dar el peso. El mexicano Saúl Canelo Álvarez marcó 154 libras para registrar el peso correcto de cara a su cuarta defensa como campeón superwelter del Consejo Mundial de Boxeo ante el estadounidense Shane Mosley. El veterano retador de 40 años registró el límite del peso en un segundo intento sobre la romana, una vez que había marcado 154.5 libras. El estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto dieron sin problemas el peso al registrar 151 y 154 libras respectivamente, de cara a su combate de este sábado por el cetro superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo en Poder del Boricua. Los miles de aficionados que se dieron cita en la ceremonia en el MDM de Las Vegas estuvieron divididos en dos grandes bandos, que apoyaban por igual a ambos pugilistas, que también disputarán el vacante cinto diamante de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Con información de Alejandro Rodríguez, El Universal.